¿Ustedes sabían el nombre real del Chavo del Ocho? Pues no se llamaba obviamente... Sí, decían el Chavo, pero el nombre real del Chavo del Ocho lo saben. ¿Cuál es? ¿Del personaje? Del personaje como tal. Claro, ¿cuál es? Muchos mitos decían en algún momento, decían que claro, todos los personajes eran conectados unos con otros. Sí. Que de hecho hay un capítulo que aparece el Chavo con Chespirito en la misma locación, por decirlo así. Ok. Pero el verdadero nombre que por muchos años todo el mundo intentó descubrir es Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi. No, mejor dejémoslo en el Chavo. Sí, sí, sí. Roberto Gómez Bolaños, muchos crecimos con el Chavo. ¿Qué otro era el Doctor Chapatín, Chespirito? Todo era por Che. El mejor comediante de la historia. Ah, el crack de cracks. El mejor, el mejor, el mejor. Humor blanco, humor familiar, humor para todo tipo de gustos. Es verdad. Además que es humor repetitivo, entonces uno no tiene que haberse visto 100 capítulos del Chavo del Ocho o de alguna de estas producciones para tener clarísimo de qué se trata, ¿no? Pues resulta que les quiero contar que los programas de Chespirito dejaron de ser transmitidos a nivel mundial en el 2020. Eso fue aproximadamente a mediados del 2020 cuando Televisa no renovó los derechos de transmisión de Grupo Chespirito. Pues ahora el anuncio lo hizo Doña Florinda, nuestra querida Doña Florinda, a través de sus redes sociales, quien dijo, prepárense, porque será de la siguiente manera. El Chavo del Ocho se emitirá el 23 de septiembre a las 7 horas del Ecuador y el Chapulín Colorado se empezará a emitir nuevamente, es decir, debutará al mediodía del 24 de septiembre. Esto lo que dice es que va a retornar este humor y este gran legado de Roberto Gómez Bolaños, quien la verdad ya hacía falta en la televisión en el mundo. O sea, la gente extrañaba ver de vez en cuando, en un plan, en la casa, tranquilamente, un capítulo del Chavo del Ocho. Y es que no solamente hacía humor este desgraciado de escarao genio. ¿Qué más hizo Roberto Gómez Bolaños? Este man le hizo una poesía a su señora esposa, ¿no? No. Sí. Hermosa, dice, Florinda Mesa García, un nombre es evidente, que rima perfectamente con la palabra poesía. O en principio, yo diría, para iniciar el proyecto, di un poema sin defecto y sin mácula, amén, del que el nombre es también octosílabo perfecto. Por si no fuera bastante esta palabra linda, para rimar con Florinda en perfecta consonante, y de modo semejante, sin alardes de proeza, resulta obvio que Mesa, a más de ser apellido, es palabra que ha servido para rimar con belleza. Por tanto, sin más problemas, la décima ya está con la métrica que va con semejantes poemas. Más, ¿por qué tantas faenas? Si para hacer poesía, en realidad bastaría con eliminar el resto y escribir tan solo esto, Florinda Mesa García. No, ¿ustedes sabían el nombre real del Chavo del Ocho? Pues no se llamaba, obviamente, sí, le decían el Chavo, pero el nombre real del Chavo del Ocho, ¿lo saben? ¿Cuál es? ¿Del personaje? Del personaje como tal. Claro, ¿cuál es? Muchos mitos decían en algún momento, decían que claro, todos los personajes eran conectados unos con otros. Sí. Que de hecho hay un capítulo que aparece el Chavo con Chespirito en la misma locación, por decirlo así. Ok. Pero el verdadero nombre que por muchos años todo el mundo intentó descubrir es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. No, mejor le démoslo en el Chavo. Sí, sí, sí. Más fácil. Vean, pero les voy a decir, la publicación realmente ha generado todo tipo de comentarios y la hizo Doña Florinda a través de Florinda Mesa CH1. Pone lo siguiente y lo leo con emoción porque parece ser así la publicación. Dice, tesoros, lo logramos. Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi bonita vecindad virtual. Aquí anuncia que llegará de nuevo Chespirito y el Chavo del 8. A mí la verdad me alegra porque además les va a decir una cosa, hace parte como de la cultura de todos. Es verdad. Ver un capítulo de vez en cuando nos refresca, nos hace pensar en algo tranquilo, en ese humor blanco, en esos chistes que son repetitivos, pero que siempre nos sacan una sonrisa. A mí me parece que es una buena noticia para todos. Hubo una pelea legal en su momento entre los hijos de Roberto Gómez Bolaños que no tenía con Florinda Mesa por los derechos de Chespirito. Por eso fue que en algún momento cancelaron mostrar los capítulos del Chavo del 8 en todo el mundo exactamente. ¿Verdad? Sí. Y este caso ya lo ganó Florinda y vuelve el Chavo del 8. Y ha tenido muchísimas traducciones. Yo he visto el Chavo en japonés y da más risa todavía. O sea, uno ve eso. Sí, 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 se siente no raro. Sí, es muy gracioso. Ahora sí, pues es importante el cuerpo que sepan que no se ha confirmado si el contenido va a poderse ver en México o en Latinoamérica. En ese momento, después de cuatro años de ausencia, se vería en el canal de Estados Unidos de Televisa. Creo que el canal se llama Unimás, donde sería por ahora transmitido Chespirito y el Chavo del 8. Y también viene por plataforma. Por ahí estuve leyendo y viene por una plataforma digital. Qué chima, me lo voy a ver todo. Oiga, muchas teorías conspirativas alrededor de Chespirito. Hay muchas veces ocultas. O sea, cuando el man se muere, inmediatamente al otro día sale un desfile de niños larguísimo con el trajecito del Chapulín colorado. Como si todo hubiera estado ya preparado desde hace tiempo. Como si se hubiera muerto Roberto Gómez Bolán y dijeron, hey, no me saques la noticia todavía, démela por ahí en unos cuatro o cinco días para armar todo lo que era como la despedida del Chespirito. Sí, contrataron a Juan Gabriel también, que cantó en esa velatoria. O sea, eso fue muy... Eso ni los carpinteros del desafío montan una parafernalia así tan rápida. ¡Cabe el favor! Sí, hay muchísimos mitos. También la canción. Hombre, ¿ustedes acuerdan cuando Chespirito murió, que salió un man a hablar y le pusieron experto en Chespirito? Sí, sí, sí. Yo creo que yo soy experto en Chespirito. ¿De verdad? Sí, esa canción que está sonando de fondo, play, 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 play. Eso no es música del Chavo del Ocho. No, ¿cómo es esto? No, no, es música de Beethoven. Ah, ok. Sí, se llama The Elephant Never Forgets. Ok, y el acorde, sí. Es una versión de Beethoven creada hace 159 años. Es que pasaba mucho con el contenido de Chespirito y del Chavo del Ocho que muchas veces se pensaba que era un chiste como superficial o no muy pensado y muchos de los contenidos tenían bastante trascendencia. Incluso hay capítulos también con mensajes muy, muy profundos que veíamos. También se hablaba mucho de los papás del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan que él no tenía papás? Entonces, bueno, se tejían toda clase de hipótesis alrededor. También había capítulos enfocados en los momentos del año. La Navidad, por ejemplo, que había unos capítulos que eran súper, súper emotivos. A mí me parece espectacular. Yo haría plan y me lo volvería a ver. Yo me identifico mucho. Yo me identifico sobre todo con el Chompiras. ¿El Chompiras? Sí, porque aquí me está haciendo falta botija. Yo no estoy de dónde está.